¡Suscríbete al canal! 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 ¡El gato! ¡El gato se comió todo! ¡Llévatelo de aquí! ¡No lo quiero ver más en esta cocina! ¡Fuera! ¡Qué gusto que estés aquí conmigo! ¡Ay, qué bonito eres! ¡Estás como Pachoncito así... ¡Y si te llamo Pachón! ¿Te gusta? ¡Te amo, güerito... ¡Te amo, güerito! ¡Te amo, Pachón! Gobierno de México! Gracias por ver el video.